El Estado dio a conocer que el gobierno de Coahuila pidió autorización para solicitar un nuevo crédito al Banco Nacional de Obras y Servicios por el monto de 950 millones de pesos. Esto con dos posibles fines, uno de ellos de refinanciar el crédito que tiene con la banca comercial, otro más para realizar infraestructura. Este crédito tiene dos temas. El primero da la posibilidad de que este instrumento bancario ayude a refinanciar la deuda contraída anteriormente por un tema. Por el otro lado, da la posibilidad que este recurso también se pueda aprovechar para la parte de la infraestructura que vaya encaminada a seguridad pública o algún otro tema. La petición del Ejecutivo se turnó a la Comisión de Finanzas y se prevé que en menos de tres semanas ya se tenga una resolución. Además, explicaron que este crédito entra en un programa de Banobras llamado Cupón Cero, en donde el capital se va a fondo muerto y únicamente se pagan los intereses de un plazo de 20 años. De que son tasas de interés mucho más bajas que las que tenemos en este momento y sobre todo forma parte de un programa que se denomina Bono o Cupón Cero. Con imágenes de Marco Gamis, Informo para RCG, Diana Martínez.